Hola, soy Yara LaSanta Bueno, efectivamente me encuentro en compañía de la agente Oquendo que nos va a estar brindando un poco de más información, agente ¿Cómo se percatan de esta situación? Bueno, se recibió una llamada del sistema 911 indicando de que hay aquí una señora que había dado a luz porque la llamada la hizo una residente de esta misma calle la calle Vizcarrondo en Barrio Obrero ¿En qué circunstancias la encontraron cuando entraron aquí? Al entrar pues nos percatamos que esto es un hospitalillo o sea, y las condiciones están infrahumanas Pasamos con Jesús Manuel al estudio Cuando llegamos al Capitolio teníamos muchas preguntas en mente para hacerle a la nueva presidenta de la Cámara Precisamente nos encontramos en el Salón de Mujeres Ilustres de Puerto Rico y me gustaría saber, usted siendo una mujer tan joven ¿Ha tenido que defender su liderato ante tantos varones? Pues ciertamente en la política las mujeres tenemos que abrirnos paso como ustedes saben esto es un ambiente controlado generalmente por hombres y aquí hay dos pecados, ser joven y ser mujer En un reportaje especial para Meganoticias Yara La Santa Ningún material que sea de base aérea que sale disparado o proyectado es legal en Puerto Rico Y la sanción por el uso de pirotecnia ilegal va de 500 a 5 mil dólares y no menos de un mes a tres años de cárcel Bueno amigos y aquí me encuentro nada más y nada menos que con Elvis Que después, Elvis llegaron las navidades y el parrandón aquí en nuestra escuela Cuéntame cómo surge esta idea de traer aquí este parrandón Contentísimo, yo pienso que este momento es momento de fiesta Y le dedica al pintor que no se pueda borrar En una fiesta junto al pueblo que lo vio crecer De esta forma presentó anoche en la placita de Santurce Grupo Manía Su nueva producción discográfica, 15 años de corazón En estos 15 años yo creo que esta producción va a marcar muchas cosas Las alegrías, las frustraciones Con la llegada de la Navidad, Grupo Manía no podía dejar de llevar alegría A sus fanáticos y a los hogares puertorriqueños Con su nuevo tema, María Lona Cuéntame Julián, ¿estás listo para cumplir tus 37 horas de récord? Súper, súper listo, siempre Siempre listo, bien contento, bien ansioso Hola, soy Yara La Santa Y nuevamente les doy la bienvenida a Contorno TV De la revista Contorno Tu guía de cirugía estética, belleza y salud Hoy los llevo a conocer un procedimiento Que mejora sustancialmente tu dentadura Y por lo tanto, tu sonrisa Como sabemos, sonreír es parte esencial de nuestra expresión facial Este método se llama procedimiento de sonrisa de prueba Y para ello, nos trasladamos a Bayamón A la oficina del Dr. Carlos Iscova Reconocido prontodoncista Saludos, doctor ¿Qué es el procedimiento de sonrisa de prueba? Sí, buenas, Yara En el día de hoy... Hola, soy Yara La Santa Y les doy nuevamente la bienvenida A otro segmento de Contorno TV De la revista Contorno Tu guía de cirugía estética, belleza y salud Hoy los llevo a un rinconcito muy especial en Bayamón Que no hacen otra cosa que cuidar de ti Se trata de SPA Skin Professional and Associated Y Contorno TV se dio cita a SPA Para conocer un procedimiento muy particular Que se llama depilación permanente localizada Pero qué tal si pasamos con Nibia Maldonado Propietaria de SPA y esteticista profesional Hola Nibia, háblanos un poco más acerca de este procedimiento Gracias, Yara ¡Gracias! 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 ¡Gracias!